Un año más las calles de Barcelona se han llenado de magia y de sonrisas entre los más pequeños con la presencia de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Melchor, Gaspar y Baltasar han llegado a la ciudad cinco minutos antes de las cinco de la tarde sobre el carismático Pailebot Santa Eulalia. En el puerto han sido recibidos por el alcalde de Barcelona, Jordi Areu, que les ha entregado la llave de la ciudad y ha aprovechado su presencia para pedir sus particulares deseos. En la cabalgata de cinco kilómetros de recorrido, más de mil participantes han acompañado en todo momento a los Reyes Magos en una de las citas ciudadanas más multitudinarias del año. Entre las novedades destacadas, la presencia de un hilo musical propio en la mayoría de las carrozas, la figura de la paje carbonera con su corte de mineros o numerosas comparsas en cada uno de los séquitos reales. La ilusión de los niños ha iluminado un año más las calles de una ciudad que se vuelca con la cabalgata. La ilusión de los niños ha iluminado un año más las calles de la ciudad que se vuelca a la ciudad. La ilusión de los niños ha iluminado un año más las calles de la ciudad que se vuelca a la ciudad. Som els carters, som els carters, som els que recullen les cartes, les cartes del rei, recullim ilusió, ilusió. Botches Indines Pilotes Joguines Joguines Joguines